¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los hueones? ¿Cómo están los viejones? ¿Cómo están los carnales? ¿Cómo están todos? Hoy quiero reaccionar a Pancake, que es un temita de Nathan Elcano, el disco de Nata Montana, que lo acompaña justamente ahora, Peso Pluma, temazos, pero siendo sincero no me acuerdo realmente si me gusta mucho. Sé que mi top 5 creo que ni estuvo, creo que no estuvo mi top 5, creo que sí, no me acuerdo, pero ahora lo vamos a escuchar. Quiero avisarles que este tema ya lo reaccioné en directo, seguidme en Twitch por favor, que estoy todos los días a la serie Atariano Mexicana, o a las 9 de la noche de la Argentina, y que lo quise subir a YouTube, y por cuestiones de copyright, y por cuestiones que no tengo espacio en el disco, lo tuve que descargar directamente de Twitch, ya que no podía grabar 3 horas, y Twitch me mutió partes, así que hay un montón de partes que están cortadas, así que por eso, y porque quiero cumplirle todos los caprichos que ustedes tienen, por el cañón que me dan, les traigo las 4 reacciones más vistas de lo que es este disco, para que los que quieran ver ahí separados, lo puedan ver tranquilos. Gracias por todos los likes que están viendo, gracias por la cantidad de visitas que están teniendo todos los videos, por favor sigamos así bancando, gracias por la cantidad de likes que tienen los videos, gracias por las suscripciones, gracias a la gente que va a Twitch, que va a Instagram, que compra Surfshark, la verdad, estoy muy agradecido, y quiero hacérselo saber. Como dije anteriormente, te dejo Surfshark abajo, patrocinador del canal, 88% de descuento con mi link, 2 meses gratis y 30 días para reembolsar en caso que no te guste, te vuelven tu dinero, si pagas la aplicación y reembolsás, me ayudas un montón a mí, así que si lo querés hacer simplemente por la ayuda, me estás recibiendo, pero de todas maneras es una aplicación que está muy buena, que yo uso para ver series que en tu país no están disponibles, como películas de India, por ejemplo, pero subtitulas al inglés, que es una random nomeada, pero está muy bueno e interesante, cosa que nadie hace, para proteger todos tus cuentas, ya que como dije, a mí me han hackeado y gracias a esto tengo protegido mi tele, mi computadora, mi tablet, mi notebook, mi celular, cuando me conecto a redes wifi, nadie puede robar mis datos, tengo la mejor página incógnito que hay, la más segura, y para sacar pasajes de avión, hotelería o esas cosas, también evade un montón de dinero que te pide tu país, que bueno, esta aplicación no la tiene, así que te dejo el link acá abajo, me ayuda un montón con eso, deja tu like, tu comentario, tu suscripción, y ahora sí vamos con Pancake, de Peso Pluma y de Nathan Elcano. ¡Nos fuimos! A ver esto. Ah, me acuerdo que esto era lo de Rosa Pastel, creo que era de Tuzzi, ok. No me acuerdo exactamente la melodía ni qué decía, pero creo que era eso. Es un tema que me gustó, porque ningún tema del disco me disgustó, pero creo que no me quedé con nada de esto. Vamos a ver, según me escucha, cierra todo, a ver. Uy, se pasa que yo no entiendo, pero me quedé ahorro, ¿eh? Ah, pensé que era fino con las Valentino, como la que había tirado yo en el H. Si antes no cargaba nada, nomás le brillan la cara, cuando sale a chance. Mirate, incomparable, obvio. Y un trago de clase azul, ralándose otro vagón, Premo, vayase forjando, que esta madre va a falar. No me parece la verdad. Y una Rosita Pastel, las morritas fuman beige, paseándose por el 10, con Paula Díaz que ando al 100. Y arriba la bandera con fanata. El EA me parece impecable, ¿eh? EA. Me encanta que colabore. Vistiendo por París, de Morroco es el hachís, empolvada la nariz, la vida es perfecta. Saludazos para el 10, varios compadres con él, las fiestas se ponen bien, ya nos ha tocado ver, con la gorrita de helado, la areña no me he cortado, y en un carrito blindado, cuando sale allá. Me arco. Un trago de clase azul, ralándose otro vagón, Primo, vayase rolando, que esta madre va a falar. Pará, pará, porque tengo una data. Se vienen las vacaciones en algunos países, hay mucha gente buscando pasajes de avión, y no sé si sabían ustedes, pero dependiendo de qué país estén buscando los pasajes de avión, les va a salir más caro o más barato. Por ejemplo, cuando buscas desde Argentina, siempre va a salir más caro. Pero para fingir que están en otros países, al querer adquirir, por ejemplo, un pasaje de avión, ya sea México, Estados Unidos, Chile, les tengo la solución, papá. Y es nada más y nada menos que Surfshark, que en este caso es el patrocinador del video, papá, un aplauso ahí, que en este caso es la que yo utilizo y la que recomiendo, por supuesto. Como dije con esta aplicación, que dicho sea de paso, está disponible en Mac, iOS, Android, todo. Por si no lo sabían, una VPN es una red privada en cualquier país que vos quieras. Teniendo el modo incógnito más seguro que hay para que nadie acceda a tus datos y la podés utilizar en la cantidad de dispositivos que quieras. Así que si se bajan Surfshark, básicamente se olvidan de la discriminación de precios. Y lo mejor de todo, además de los pasajes, de la cantidad de plata que te vas a ahorrar, en Netflix vas a tener más de 150 bibliotecas nuevas de películas y series. Por supuesto que esto también lo pueden usar con HBO, Star Plus, básicamente cambian la IP y acceden a otros títulos que quizás no están en Argentina disponibles, pero sí en Estados Unidos o en otros muchos países más. Por lo menos eso hago yo para ver un montón de películas que acá nadie conoce. Por supuesto que tienen un regalito por ser parte de este canal. Les dejo un link acá en la descripción que con esto le van a dar un 82% de descuento y dos meses gratis. Lo pueden probar gratis durante 30 días y si no les gusta, lo dan de baja y le devuelan todo su dinero. Está además de decir que si vas y adquirís Surfshark, estás ayudando a este canal y a esta comunidad muchísimo. Amigo, necesito que hagan un tema triste, boludo, perdón, pero me gusta eso y estos dos pueden hacer cosas muy piolas. Uf, me había olvidado ese pianito, amigo. Me había olvidado ese pianito, amigo. Me encantó la reacción, me encantó. Fue, amigo. Se nos fue, muchachos, se nos fue. Qué bello, qué bello disco, amigo. Me pone muy contento la reacción de la con ustedes. Esto probablemente yo lo saltaría, pero es que esto se disfruta, amigo. Esto se disfruta. Bueno, gente, bueno, viejones, bueno, bueno. Esa fue la reacción a Pancake, a Pancaque, dirían en Argentina, de Peso Pluma y de Natanel Cano. Natanel Cano y Peso Pluma quiero saber cómo los vieron, si están esperando el videoclip como yo. Si faltó algún tema que quieren que reaccione, como ya saben, está el disco anterior que no lo pude subir por cuestiones de... Lo subí, pero está todo muteado por cuestiones de copyright, pero bueno, me encantó el video, estoy esperando el video. Bueno, sí, el tema. Estoy esperando el video de todo, pero obviamente vamos a reaccionar a los videos que vayan saliendo. Quiero decirte que gracias por el apoyo que estoy teniendo en el canal. Estoy muy agradecido, creo que prefiero cansar antes de no decirlo. Estoy muy agradecido con todos ustedes, con los picantes. Gracias a la gente que me va a ver a Twitch, gracias a la gente que va a verme a Instagram, a TikTok, a todas mis redes, que me recomienda música, que incondicionalmente ve todos los videos, likea a todos los videos, comenta, sea mexicano o no, sea un video que le gusta, me ven por mí porque les guste cómo reaccionan, así que muchas, muchas gracias. Gente, le dejo acá el link de Surfshark, perdón que canse con eso, pero con eso cómo, si es que ustedes me ayudan. Tiene un 88% de descuento, dos meses gratis y 30 días para reembolsar en caso que no les guste. Yo lo uso para ver series, tiene más de 150 bibliotecas distintas, prácticamente una biblioteca por país, ponele vos. Con mi link tenés cuentas infinitas para poner en tu celular, en tu compu, en tu tablet, en lo que sea, ya que si te conectás a redes Wi-Fi pueden robarte datos o hackearte, básicamente. Es muy complicado, pero suele pasar. Yo por eso tengo Surfshark en mi celular, así que te dejo el link acá abajo. Claramente también puedes sacar pasajes mucho más baratos que en tu país, así que te dejo el link acá abajo para que no te pierdas esta promoción ilimitada. Y nada, muchachos, gracias por este video, gracias por likearlo, por comentarlo, por seguirme en todas las redes, dejame acá un comentario de un tema que no puede faltar en este canal y gracias por vernos. Nos vemos mañana un rato. Y yo no estoy loco, yo, oh, oh, me veo en foto, oh, y repiro poco, abajo del agua no puedo vivir.